Yo lo usaría como para unos globos de esos porque a mí me da panico las alturas, entonces la verdad lo único que no haría nunca en la vida sería montarme los globos de esos. Pero I would use the vacation for that. Latinx Now, segmento People, Tags and Places es presentado por Verizon. La mejor red ilimitada está en Verizon, la red más distinguida de los Estados Unidos. Bueno, ahora sí hablemos de vacaciones porque es que les digo algo, yo estoy que me monto en un avión y me voy de viaje es ya, ya. Ya acompaño. Yo también, yo también. Bueno, les cuento, una empresa en Nebraska llamada Fake Vacation está creando una nueva forma para que las personas manipulen su realudad o por lo menos sus fotos de Instagram. Por 20 dólares, solo 20 dólares, se puede capturar una hermosa imagen de Europa, pero sin la maleta, los vuelos, las filas de seguridad y todas las incomodidades. Uy, ok. Les voy a contar otra cosa porque es que son facts. En el 2017, un artículo de Money.com explicó que casi un tercio de los hombres, y el 26% de las mujeres, admitieron manipular sus fotos de vacaciones para que aparecieran sitios mucho más lujosos que donde realmente estuvieron. Entonces, mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Estarían ustedes dispuestos a tomarse un Fakecation? ¿Y si sea dónde? Uh, bueno, si me cobran, no. ¿20 dólares? Bueno, yo de Vacation, o sea, real o fake, a mí me encantaría ir a París. O sea, siempre, afortunadamente, voy, pero aunque sea de mentiras, me gustaría estar también. Que una foto en París siempre se ve linda en el feed. ¿Por eso? ¿Vacation? ¿Sabes a dónde? ¿A dónde? A la luna. Anda. Ah. Pero a ver si nadie le va a creer. A ver si vale la pena el Fakecation. Pero a nadie le va a creer, obviamente. I don't care. No, eso es más falso. No, es cool. Y más que, o sea, lo hacen con una editación súper cool that makes it look like I'm really there. Yo la única, yo la usaría como para unos globos de esos porque a mí me dan pánico a las alturas. Entonces, la verdad, lo único que no haría nunca en la vida sería montarme los globos de esos. ¿Really? Ajá. Pero I would use the Vacation for that. Pero está buena. Está buena. Esa sí está buena porque esa es por algo de miedo. Pues sí. Claro. Oh, that's good. Claro. Bueno, yo no sé, pero lo que necesito es que definitivamente necesito unas vacaciones muy urgentemente porque en verdad me las merezco. Es you, you. ¿Quién más? Todo. Yo, me, me. Vamos, vamos. Bueno, ya saben. Si les gusta lo que ven aquí presente. Estamos lindos. Suscríbanse. Pero ya les hemos dicho tantas veces. Suscríbanse. Aparte es que es gratis. Claro. Hoy en día nada es gratis. Tantas veces que le hemos dicho. Por favor, suscríbanse. Suscríbanse. Mira, lo puedo decir bien. Suscríbanse.